Hola, bienvenidos aquí en IKTV. Nuestro invitado de hoy es Carlos Fernando Galán. Él está aspirando a la Alcaldía de Bogotá. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Daisy, por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo y gracias por esta oportunidad para dialogar sobre Bogotá. Bueno, estaba viendo en su página, en su sitio web, digamos que tiene como un planteamiento general, pero no encontré todavía como un proyecto de Alcaldía, un tema programático. ¿Por qué? ¿Qué ofrece? Yo, el planteamiento nuestro se llama Bogotá para la gente y un eje de eso es construir colectivamente la propuesta programática. Yo desde el momento en que anuncié mi aspiración hace ya un poco más de dos meses, inicie un proceso de contacto con académicos, con expertos, con gente que trabaja en el sector comunitario, con ONGs y con ciudadanos del común que quieran aportar ideas para la propuesta de Bogotá. Yo he planteado una serie de lineamientos para Bogotá hacia donde creo que debe ir Bogotá y he ido construyendo a partir de esos lineamientos una propuesta programática que voy a presentar cuando radique las firmas como candidato a la Alcaldía que he estado recogiendo al tiempo en estos dos meses y medio que llevo de campaña. Entonces, ahí encontrarán la propuesta cuando estemos ya en la etapa de candidatura, ya inscrito. Hasta ahora estamos también recibiendo esas ideas. Los que quieran entrar a Bogotá para la gente.com pueden entrar ahí y mandarnos ideas. Yo creo que esta ciudad tiene en este momento una situación muy especial. Es una ciudad con un potencial inmenso, pero que también ha sido víctima de los pleitos políticos y de una polarización radical que ha impedido que la ciudad concrete cosas, resuelva problemas. Y yo creo que eso es uno de los ejes fundamentales que tenemos que lograr, es superar ese pleito. Pleito permanente, radicalizar la posición de unos y de otros diciendo todo lo que hace el otro es malo, entonces yo lo acompaño a eso, no continúo ese proyecto o viceversa. Eso no le sirve a la ciudad, no le sirve a la gente, le sirve a los egos de algunos políticos, pero no a los bogotanos. Entonces, el tono de nuestra propuesta es ese, construir sobre lo construido realmente, reconocer lo que haya hecho bien la izquierda, reconocer lo que haya hecho bien la derecha y trabajar a partir de ahí para que esta ciudad concrete soluciones a los problemas que tiene. Bueno, usted ha hecho como un movimiento desde lo político a hacer una solicitud a la gente para que por firmas pueda ser candidato. ¿Por qué se decide hacerlo así y no a través de un partido político del cual renuncio? Bueno, Daisy, yo renuncié a Cambio Radical por diferencias que tuve con el partido, que las tuve muchos años. Yo fui director de Cambio Radical en dos oportunidades, en la primera revoqué más de 300 avales, entre esos el de Kiko Gómez, luego en el 2015 me enfrenté a Oneida Pinto, que es una particularidad que yo he tenido desde que he actuado en política, es que yo no me he quedado callado frente a lo que pasa en el partido en el que estaba, no me quedé callado, denuncié y yo creo que la coherencia que esperan los ciudadanos es esa, es no decir, miremos lo que pasa en los demás partidos, denunciemos lo que pasa allá, pero quedémonos calladitos frente a lo que pasa en nuestro propio partido, eso no es coherente. Pero es que el Cambio Radical tenía muchos problemas porque se había dicho, o se comprobó que había mucho vínculo entre algunos de ellos con los paramilitarios. En Cambio Radical y en muchos otros partidos, y por eso yo tuve diferencias, me enfrenté a muchos hasta que decidí salir hace ya más de un año y hace dos meses fue que inició mi campaña. Y creo que una parte fundamental de eso tiene que ver con que yo creo que los partidos que existen hoy día están completamente desligados de las inquietudes de la ciudadanía, están pensando en otra cosa, están pensando en la mecánica política, en cómo se unen para lograr una tajada del poder, cómo hacen alianzas para ver cómo concretan eventualmente apoderarse de un cargo. Y no están pensando en las inquietudes de la gente. Yo lo viví cuando estaba en cambio, lo sentía. Yo decía que precisamente esa incoherencia llevaba a que la gente se alejara cada vez más del partido y de los partidos en general. Y por eso, pues ante la imposibilidad de revivir el nuevo liberalismo que intentamos hacerlo como una opción de centro que conectara nuevamente al ciudadano con la política, que volviera a darle a la política ese valor que tiene en la sociedad como una herramienta clave para cambiar la vida a la gente, pues decidí apelar directamente al ciudadano, vía firmas para que sean los ciudadanos de Bogotá que me han acompañado en varias oportunidades en elecciones, los que me den la posibilidad de ser candidato con su firma. Vamos bien, en los próximos días presentaremos las firmas para escribirnos. Bueno, usted hace una mención al nuevo liberalismo y precisamente su, digamos, su contrincante más cercana, que es Claudia López por las encuestas que hemos conocido, dice que usted está viviendo de la sombra de la memoria de su padre. ¿Eso de intentar revivir el nuevo liberalismo no era un poco de eso? Pues Daisy, Claudia, no sé si no atacarme por diferentes razones y yo creo que la gente está esperando es un debate de ideas y no de ataques, no de críticas a los demás candidatos. Yo respeto a todos los candidatos, sus ideas, creo que todos tienen ideas válidas, no los voy a ir a descalificar personalmente, me parece que eso es un error, eso no es la política que están esperando, en particular los jóvenes de Colombia quieren ideas, quieren soluciones, quieren propuestas. Ella me ataca, entre otras cosas, porque dice que yo soy hijo de un político y efectivamente yo soy hijo de un político, de Luis Carlos Galán, un político que asesinaron hace 30 años, que era un referente para una generación de colombianos. Para mí lo es, como para muchos otros colombianos. Y yo he querido hacer política teniendo eso como ejemplo, como referente, apelando a ese referente. Yo quiero tener a Luis Carlos Galán como un referente siempre. Cuando tomo decisiones en la política difíciles, pienso, ¿qué pensaría él frente a este tema? ¿Cómo actuaría? Y eso es lo que he buscado hacer. Eso me llevó a mí a denunciar el cartel de la contratación en Bogotá, como concejal de Samuel Moreno, que llevó a una serie de decisiones judiciales que confirmaron mis denuncias, tanto contratistas como concejales, como miembros del gobierno, incluido el mismo alcalde, terminaron en la cárcel. Me llevó a revocar avales en el propio partido en el que estaba y denunciar a miembros de mi propio partido, no quedarme callado frente a eso. Me llevó a denunciar el cartel de los POTS, el volteo de tierras. Entonces, yo he sido consecuente con esa visión del no liberalismo, de una política honesta, pensada para la gente. Y obviamente, pues, me inspiro en eso. No voy a negar que una de las razones que me llevó a hacer política es lo que aprendí al conocer a Luis Carlos Galán. No lo voy a negar. Estoy orgulloso de eso. Y no voy a borrar, digamos, de mi carrera política y de emisión. El hecho de que para mí es un referente Luis Carlos Galán, la gente, es la que debe determinar, y lo ha hecho hasta ahora, si yo soy coherente con esos ideales, si yo he trabajado denunciando lo que mi padre denunciaría, si he luchado para depurar la política como él lo hizo. Y ese es el juez. Los electores son los jueces. Pero bueno, es cierto que, pues, si tiene uno un parámetro, no un punto tan alto como el que dejó Luis Carlos Galán, indudablemente en este país. Usted ha hecho una carrera brillante en muchos campos, en el periodismo, trabajando en el sector público, en el tema anticorrupción, en el consejo, las votaciones más altas, su votación para el consejo fue histórica. ¿Por qué no va a ser una nueva política? Su padre fue, digamos, el protagonista de un momento muy especial de Colombia, y usted está siendo el protagonista de otro momento. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué va a ser distinto? No, pues yo tengo a Luis Carlos Galán y el nuevo liberalismo como referente, pero, y esos ideales que llevaron al nuevo liberalismo a irrumpir en la política, que por ejemplo tenían que ver con un sistema político cerrado, donde los dos partidos tradicionales controlaban todo y él llegó a romper eso, hoy uno puede decir, no, hoy está abierto el sistema político, no es tan cierto. Al nuevo que quiere surgir, lo persiguen, no lo dejan actuar, lo descalifican. Entonces yo creo que hay elementos de la situación política de hoy que se asemejan a lo que fue el nuevo liberalismo, que enfrentó el nuevo liberalismo en los años 80, y creo que hay un interés por recuperar el valor de la política como lo hubo en esa época. La gente, yo recorro las calles, está cansada de lo que ha pasado en la política. ¿No le parecerá a la gente que es más de lo mismo, que es old fashion política? No, yo, por ejemplo, apelo directamente a la gente en la construcción de mi programa, eso es una diferencia con lo que pasaba en esa época, yo estoy trabajando directamente, recogiendo firmas y oyendo a la gente, tenemos miles de inquietudes que nos han llegado propuestas ciudadanas para construir el programa. Entonces la política ha cambiado, en esa época la política, si bien el nuevo liberalismo era un innovador en la forma de hacer política, sobre todo por la transparencia con que lo hizo también, pues existían todavía unas dinámicas de la política se hacía en plaza pública, la política se hacía en manifestaciones, hoy día la política es directamente con la gente, y así lo estoy haciendo yo, y así se llama mi lema, porque yo quiero construir el plan de gobierno, la campaña y hacer el gobierno con la gente, con mecanismos de participación que le permitan al ciudadano tomar un rol en lo que es su destino, en lo que pasa en su barrio, en lo que pasa en su ciudad. Entonces yo creo que es una evolución de lo que era la innovación política que hizo el neoliberalismo, lo que queremos plantear nosotros, pero no vamos a desconocer que eran unos innovadores que marcaron un punto muy alto de referencia para los colombianos, y hay que aprender de eso y a construir a partir de eso, no lo voy a negar, si ella quiere que lo niegue, está comentando en el tema, no lo va a hacer. Acabamos con el capítulo de Luis Carlos Galán, pero para terminar lo quiero preguntarle, hay muchas cosas que uno recuerda, yo fui reportera política toda mi vida y lo cubrí, yo empecé a cubrir política cuando él llegó al Senado, fue una carrera que yo recorrí con él, y recuerdo mucho el pensamiento de Luis Carlos Galán, pero hubo varios temas que después se plasmaron en la Constitución del 91, él fue uno de los precursores de la Constituyente, de la tutela, de la consignación por primera vez en nuestra Constitución de los derechos de los colombianos, la creación de la Fiscalía, hubo un sinnúmero de aspectos de la vida nacional que después se hicieron realidad, que salieron del pensamiento de Luis Carlos Galán. ¿Qué exactamente le ofrece a Bogotá que sea distinto de todo? Porque todo lo que le he mencionado y muchas otras cosas más, fueron propias de Luis Carlos Galán. Sí, bueno, primero, yo sé que puede sonar un poco a lugar común, pero eso tiene que ver con el fondo de la propuesta nuestra. Bogotá lleva muchos años, digamos, presa de una polarización que no le ha permitido que la gente sienta que el gobierno le responde a ellos, a la gente. Uno siente que en Bogotá hay una visión de ciudad que plantea un alcalde y se empecinan sacarla como de lugar y llega otro y quiere cambiarla porque tiene su visión. Yo quiero romper eso. Aterricemos una visión conjunta. Aquí en Bogotá cabemos todos. Nuestra visión la podemos llevar hacia un norte que sea común para todos. Yo quiero romper eso y que esa visión de norte sea construida con la gente. Entonces, eso para mí no es un eslogan. Tiene que ver realmente con que le devolvamos la ciudad a la gente, con que pensemos en que cada acción, cada decisión, cada contrato, cada programa del distrito, sea pensado en esto, cómo le sirve a la gente realmente, qué impacto va a tener en mejorar la vida de la gente, a qué sector de la población, cómo, por qué, cómo se vigila eso. Eso suena un poco técnico y ambicioso, pero es parte del eje de lo que nosotros queremos plantearle a Bogotá. Entonces, eso tiene que ver con, si uno lo aterriza en movilidad, con que los proyectos que le sirven a la gente, si son de Petro, pues bienvenidos. No importa, son de Petro, pero le sirven a la gente. Y si son de Peñalosa, bienvenidos. No lo cerremos. Yo oigo a los otros candidatos diciendo, no, todo lo de Petro fue un desastre, todo lo de Peñalosa es perfecto, o viceversa. Y eso, para mí, no es lo que está esperando la gente en Bogotá. La gente está esperando algo distinto. Esto es riesgoso, porque yo soy consciente de que mucha gente puede decir, hombre, Galana está ahí como en la mitad, no está claro si está a favor de una cosa o de la otra. No, yo estoy a favor de lo que ha sido a la gente. Idealista también. Puede ser. Así le decían al generalismo, también. Eran demasiado idealistas. Pero yo creo que uno puede lograrlo. Yo creo que Bogotá está cansada de ese pleito político. Pero hoy... Estamos cansados. Venga, le digo una cosa. Escuchándolo me llama la atención. Hay que trabajar para la gente, indudablemente. Yo creo que esa es la esencia de la política. Trabajar para los demás, no trabajar para mí mismo o para un partido. Pero, para gobernar una ciudad como Bogotá, usted se va a estrellar contra una cantidad de problemas. El Consejo de Bogotá, dependiendo cómo queden las fuerzas políticas. Segundo, la oposición de los partidos. Ahí mismo. Tercero, la oposición de quienes deciden presentar toda clase de recursos legales para parar cosas como el metro o como Transmilenio por la Séptima o por donde la quieran poner. Hay una infinidad de cortapisas que usted no va a poder vencer fácilmente. Porque usted tiene que trabajar con el Consejo, usted tiene que trabajar también en la parte pública. Al alcalde Peñalosa lo están criticando por su famosa campaña de somos, ¿cómo es? Impopulares pero eficientes. Y ha tenido muchos problemas. Hacen demasiadas cosas. Y esta es una ciudad que está tendiendo a buscar una opción distinta a los partidos tradicionales. Y podría ser el momento. Nosotros le presentamos una lista, estamos recogiendo firmas con una lista de Consejo también. Una lista que encabeza la periodista Marisol Gómez, que era la editora de Judicial y de Nación de Periódico del Tiempo durante muchos años, que yo la conocí allá cuando fui editor político del Tiempo y trabajamos juntos en varios proyectos. Es una lista de gente distinta, joven. Hay una persona que tiene que ver con el tema ambiental, que ha trabajado el tema ambiental, otra persona que tiene que ver con el tema de emprendimiento, otra persona que tiene que ver con el tema de adulto mayor y una política para el adulto mayor en Bogotá. En fin, hay una serie de personas que conformaron la lista que nos dirán, ah, son desconocidos. Es gente nueva, es gente distinta, pero es gente comprometida con Bogotá que quiere apostar en una ciudad distinta. Yo tengo la condición de que esa lista va a tener un apoyo muy significativo y muchos de ellos van a llegar al Consejo. Pero ¿cómo luchar contra todas esas monstruos esos que vienen a trancarle todas las posibilidades de ejecución? Por un lado, vamos a tener bancada en el Consejo, vamos a tener la capacidad de interlocución con las demás bancadas. Yo tengo buena relación con las demás bancadas. La tuve cuando fui concejal de Bogotá. Saqué adelante muchos proyectos de acuerdo como concejal. Tengo la capacidad de poner de acuerdo a mucha gente y lo logré en el Consejo de Bogotá. A pesar de que yo era opositor al gobierno de Samuel Moreno, logré influir en muchos proyectos de acuerdo que se aprobaron en ese periodo y construir muchos proyectos con diferentes bancadas. Yo al tema judicial, yo soy respetuoso a las ediciones judiciales. Creo que así como no está bien que las decisiones judiciales afecten un proyecto, por ejemplo, del alcalde Peñalosa, como La Séptima o como otros, que un juez termine tomando decisiones técnicas para definir qué se va a hacer o no en la ciudad. Tampoco me gusta que lo hagan a favor. Por ejemplo, no me gustó cuando una decisión judicial obligaba a que la propuesta de Peñalosa para la Vanderham se implementara. Y eso se cayó a los 10 días o los 15 días porque no tenía lógica. Esas decisiones deben tomarla los técnicos. Me faltó otro problema, la policía. Uno, digamos, de los problemas que los ciudadanos sentimos viviendo en Bogotá es la inseguridad. Lo que está pasando con los carros que están rompiendo en las esquinas, atracando, matando. Todos los días hay noticias de eso. Pero el alcalde no manda sobre la policía. Y si necesita más seguridad, ¿qué va a hacer? ¿Cómo la va a mejorar? Eso es relativo, dice que el alcalde no mande. La constitución dice que el alcalde es la primera autoridad de policía de la ciudad. Pero pues otros dicen no. ¿Pero puede decidir cuántos policías le entregan? No, es que eso es otra cosa. Puede eventualmente tener un poder sobre cómo funciona la policía, puede pedir más policías. Pero el número de efectivo. No, eso depende de la ciudad. ¿Radiopatrullas? Eso depende de la ciudad. Patrullas sí, porque dicen que ponen la plata. Eso es una buena noticia para la gente, ¿o no? Y al poner la plata el alcalde, o sea, no el alcalde, digamos, la alcaldía y el distrito, la ciudad al poner la plata para la policía, para motos, para equipos de comunicación, para cámaras, para patrullas, para caimóviles, tiene un poder muy grande. Y debe ejercer ese poder sobre la policía para exigir que la policía también trabaje en llave de manera más eficiente con el alcalde. Un problema que ha tenido el alcalde Peñalosa, yo siento, es que él se ha dedicado a sus grandes proyectos que son muy importantes para la ciudad. Pero la ciudad necesita un alcalde también que esté pendiente del día a día, del día a día de la ciudad. De lo cotidiano. De lo cotidiano, que es lo que Daisy está mencionando, por ejemplo, en el tema de los que rompen los vidrios en el norte de Bogotá y están esas bandas que están atracando de esa forma. Pero esto está ocurriendo, no la misma modalidad, pero el atraco, el hurto callejero, el hurto del transporte público ha subido 104 mil hurtsos en el año 2018. Entonces, eso requiere un alcalde empoderado frente a la policía, exigiendo resultados y vigilando periódicamente qué están haciendo, si están cumpliendo, si no están cumpliendo. Exige también un alcalde que piense en términos preventivos. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que hay que lograr que los jóvenes que son reclutados por bandas delincuenciales que operan en Bogotá, no permitamos que las garras de esas bandas se los puedan coger. Y eso se hace con más oportunidades de educación, de recreación, de cultura. Tenemos que lograr que los jóvenes queden blindados de eso. Cualquier celular que se roban de ese en Bogotá no es un celular que se roban, digamos, por accidente o por una persona que decide robarse, sino porque sabe que al robarse ese celular tiene dónde llevarlo, venderlo y le van a dar una plata porque hace parte de una cadena delincuencial que lleva ese celular inclusive hasta Ecuador o a otros países. Entonces, si simplemente cogemos al ladrón, no estamos haciendo absolutamente nada. No judicializarlo se está haciendo imposible. Sí, por una parte los sueltan, pero además, inclusive si no los soltaran, ese ladrón es reemplazado por la banda delincuencial muy rápido porque la banda está comprando celulares robados permanentemente. Entonces tenemos que darle oportunidades al joven o a los jóvenes que pueden terminar involucrados en esto para que no caigan en eso. Y segundo, atacar de manera más inteligente toda la cadena delincuencial. Movilidad. Es, yo creo, el dolor de cabeza, no solamente de quien tiene carro, de todo el que se moviliza por esta ciudad. Los dos fuimos víctimas hoy para llegar a esta entrevista del tráfico. Y si llueve, peor, se dañan los semáforos. ¿Qué propone para mejorar la movilidad? Pues el reto de movilidad, Daisy, es que Bogotá no tiene un sistema de transporte público completo y de buena calidad. Pero mientras llega el metro, ¿qué? Hay que, digamos, no hay medidas milagrosas. Lo que hay que hacer es continuar la construcción de ese sistema que incluye el metro pero que incluye también más Transmilenios en algunas zonas, no en todas, como plantea el alcalde que dice que 14 todas las troncales, pero yo creo que se requieren algunas nuevas que tienen que ser eléctricos para mí. Los nuevos Transmilenios deben ser eléctricos, no contaminantes. Hay que construir el metro. Y un reto importante, porque Daisy dice, bueno, y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto tenemos que diseñar un plan muy especial, pragmático de lo que viene, porque en Bogotá vamos a tener obras en la séptima, en la Caracas. Será peor. En la sesenta y ocho. Más que otro. Al tiempo. Entonces hay que hacer un plan de mitigación del impacto de esas obras. Ya tenemos un reto hoy sin que se estén desarrollando las obras complicadas, pero durante la construcción va a ser mucho mayor. Entonces yo tengo un plan que incluye aprovechar bien la semaforización inteligente que están instalando ya, y lo reconozco que es un avance muy importante, que se está haciendo cambiando intersecciones. Los semáforos de Bogotá hoy siguen siendo muy arcaicos. Son semáforos que no responden de manera dinámica, inteligente al tráfico. Y ahora sí, como semaforización electrónica, algo así que se llama. Es inteligente, es una semaforización que reacciona, digamos, a las dinámicas de tráfico de la ciudad. ¿De cuánto peso tiene esta calle? Entiende cuándo tiene que darle más verde a qué vía, cómo descongestionar automáticamente. Pero y cuando se va la luz, los semáforos se paran. Pero este tema es fundamental, el tema de semaforización, en este plan de mitigación. Es una buena noticia. Un segundo tema es que Bogotá tiene que apostar en un tema que se ha planteado, pero no se ha hecho, y el distrito tiene que dar ejemplo, y yo como alcalde voy a dar ejemplo con el equipo de la administración. Y es que tenemos que avanzar en el teletrabajo. Teletrabajo, hay mucha gente que no tiene que desplazarse a la oficina para entregar los resultados de lo que tiene que hacer. Segundo, entrada escalonada de horario escalonado al trabajo. Que no toda la gente en una empresa entre a las 8 de la mañana. Lo que hay en la gente que entra a las 7 y media, otra a las 8 y media, otra a las 9 y media, y salen también de manera escalonada. Y ahí reducimos la presión, tanto sobre las vías como sobre el sistema de transporte público en Bogotá, que hoy es insuficiente, lo sabemos, Transmilenio es insuficiente, está saturado. El error es decir que lo acaben, ahí es que mantenerlo y construir más transporte masivo como el metro, y no acabarlo, pero una entrada escalonada, un teletrabajo, un plan de mitigación con unas obras bien diseñadas, sabiendo cuándo se cierran qué carriles, cuáles no, y aprovechando la semaforización inteligente, nos puede permitir superar los años que vienen que son complejos. Y eso yo como candidato a alcaldía lo digo, no vienen años fáciles, vienen años difíciles, pero tenemos que diseñar ese plan para pasar esa etapa difícil y tener ahí sí un sistema de transporte público de amplia cobertura que nos garantice que cuando Daisy viene de la 156 a Teusaquillo y hay mucho tráfico, pues decida poder el transporte público y llegar en 20 minutos. Eso se puede, yo en la campaña lo he hecho permanentemente, lo hacía cuando estaba en el Senado, en el Consejo, y es un reto, digamos, entender que existe esa posibilidad para quienes a veces usan el carro particular y no entienden que el transporte público es una excelente opción. Otro tema, la polución. El aire de Bogotá está cada vez peor, deteriorado. Tenemos un atraso muy grande en tener carros eléctricos, en que haya más ciclovías, más ciclorutas, más ciclovías no, más ciclorutas y que la gente desestimular el uso del carro. Hay una norma que dice que para entrar al centro de la ciudad uno no tiene pico y placa si lleva dos o tres personas. Yo me he puesto a mirar, casi todos andamos en nuestros carros solo. Una sola persona, sí. Realmente, ¿qué van a hacer con eso? Bueno, ese tema, hay que entender el problema para poderlo enfrentar de manera efectiva. La contaminación del aire tiene varias razones. Una razón son los vehículos de carga. De las fuentes móviles de contaminación en Bogotá, la principal son los vehículos de carga. Entonces hay que entender eso porque eso no es una dinámica que dependa del distrito, sino más de una política nacional de renovación del parque automotor de carga. Hay muchos vehículos en Colombia y también pasa en Bogotá. En Bogotá en menor medida que en Colombia, pero en Bogotá pasa que son muy viejos. Aquí hay camiones y bolquetas que tienen más de 40 años y siguen operando y evidentemente no cumplen los estándares que deberían cumplir. Entonces hay que hacer un plan con la nación de decir, renovemos el parque automotor progresivamente para que reduzcamos de manera contundente la emisión de los vehículos de carga en Bogotá. Segundo, transporte público. En eso avanza lo que hizo esta alcaldía con la flota de la fase 1 y fase 2 de Transmilenio, la renovación de esa flota. Y con el cambio de vehículos con uso de combustible. Yo hubiera querido que todos fueran Euro 6. Sí. Y creo que se habría logrado. Pero por lo menos la mitad de Euro 5, la mitad de Euro 6 es un avance. Y lo que anunciaron de la nueva flota parcial del SITP, buses azules, buses zonales, que van a traer 594 eléctricos, es un avance hacia allá. Yo me he comprometido que si soy elegido alcalde, voy a cualquier bus nuevo que entre en Bogotá de la flota, por ejemplo, del SITP, contratado por mi alcaldía, porque esta alcaldía bajaron los contratos que van a llegar a entregar buses el año entrante. Los que yo contrate como alcalde van a ser eléctricos. Eso ya se puede hacer, se puede lograr y eso va a contribuir a mejorar la calidad del aire. Tercero, hay que entender que parte de la contaminación del aire tiene que ver también con un tema que no se menciona, que a veces parece que la gente dice eso no tiene nada que ver con Bogotá. No, sí tiene que ver. Hay quemas de cultivos en el oriente de Colombia, en los llanos. Esos vientos, los vientos traen a la sabana de Bogotá ese aire de las quemas. Y por eso es que en febrero, y se acordará usted de mí, el año entrante, entre febrero y marzo el año entrante va a haber otra vez una situación difícil por la calidad del aire, porque es cuando llegan esos vientos y cuando traen... Y los picos de salud. Eso pasó este año y eso afecta sobre todo las localidades del suroccidente, de Bogotá, Bosa, Kennedy. Entonces hay que trabajar con la nación, es una combinación. Y finalmente, en el tema de calidad del aire, yo me he propuesto que como alcalde voy a sembrar un millón de árboles en Bogotá. Acá la administración ha sembrado un poco más de 200 mil árboles, esta administración ya lleva creo que más o menos 240 mil árboles. Yo voy a sembrar en cuatro años un millón de árboles como una meta. Un árbol en promedio, dependiendo de la especie, pero más o menos puede llegar a capturar cerca de una... Perdón, sí, en 40 años de vida, una tonelada de CO2. ¿Qué va a pasar con los proyectos que hay para tumbar árboles, hacer parques con cemento para hacer canchas, que han ocasionado tanto escándalo y mala imagen para el alcalde Peñalosa como el parque japonés, para que se puedan de verdad... Yo sé que hay árboles que se tienen que renovar. ¿Dónde los van a sembrar? ¿Qué va a pasar con los árboles que están dañados? Yo creo que en muchos casos se pueden mover los árboles para habilitar espacios que se requieren, ¿no? Y hay que tratar que la alcaldía haga eso siempre que se pueda, en vez de talar los árboles. Segundo, hay unas zonas donde yo quiero avanzar en la siembra de los árboles. Hay que trabajar con la autoridad ambiental para ver cómo logramos que se diseñen las vías que estaban pensadas, que pasan por ahí, que estaban pensadas antes de que se definiera la reserva, cómo logramos que atraviesen de norte a sur o de sur a norte, digamos, esa zona sin afectar los elementos fundamentales de la reserva. La CAR, entiendo que en la... ¿cómo se llama? El acuerdo que hizo con el POT en este momento, bueno, la socialización que se hizo ante la CAR, dijeron que era viable hacer las vías siempre y cuando el diseño protegiera los elementos fundamentales de la reserva. Las vías, porque se necesitan hacer vías que conecten el sur y el norte en Bogotá, necesitamos eso y en el occidente particularmente. Oriente-Occidente. Pero hay un tema adicional y es que yo he planteado para los árboles. Es que hay vías de Bogotá, de ahí se conoce, en Ciudad de México, en Buenos Aires, muchas vías que parecen como un corredor verde, como un túnel donde van árboles y recorre uno todavía y están llenas de árboles. ¿Es alerno? Exacto. ¿En Buenos Aires? Bueno, en Bogotá hay muchas vías en las que se podría hacer eso. Y uno hace con una obra que no afecte la infraestructura vial por las raíces, con especies que no afecten esta infraestructura vial y en vez de poner volardos que impiden que se sube el carro a la derecha. ¿Va a quitar los volardos? En algunas vías uno puede poner árboles que cumplan la función de impedir que se suban los carros pero generar corredores verdes que mejoran la calidad del aire, que generan un ambiente mucho más amigable con la naturaleza de parte del ciudadano. Hay muchas zonas de Bogotá que dicen que tienen un déficit dramático de árboles. Uno a Ciudad Bolívar, a Bosa, inclusive Kennedy, es muy distinto de lo que se ve en Chapinero, lo que se ve en Usaquén. Hay una desigualdad dramática de acceso a verde en Bogotá. Eso es un desequilibrio, es una segregación ambiental, digamos así, que tiene Bogotá. Y hay que resolver eso. Yo creo que con la siembra de árboles podemos avanzar en ese sentido. Para terminar, retomamos el tema de su padre. A raíz de todos los comentarios que ha habido justo hoy, el día que hacemos la entrevista, de por qué está utilizando la imagen de su padre. Y encontramos que su afiche, Bogotá para la gente, tiene exactamente los mismos colores, la misma letra. La única diferencia que noté es que le pusieron la tilde sobre la A a galán. Bueno, ese es mi apellido. Sí, no, no, no. Pero viendo la de su padre. Sí. Mi padre es un, digamos, esto es uno de los afiches de él. El más famoso. Son los colores. El original de no era así, era con negro también. Sí, acá está. Este es el del 2000, exacto, este es el del 86, 84. Exactamente. Eso es un referente para los publicistas, obviamente. Y el ADN mío, en cierta forma, en términos políticos, apela a una visión de pensamiento liberal. Entonces, pues, yo era la ala roja de Cambio Radical. Cambio Radical tenía dos alas. Yo era la ala roja de Cambio Radical. Entonces, a mí me parece que tiene todo el sentido. Cuando fui candidato a la alcaldía, también mi color fuera el rojo. Yo no veo por qué no usar el rojo. No le dio problema. ¿Cómo lo van a ganar a todos los que lo están viendo? Porque nosotros tenemos una audiencia muy grande de gente joven y que de pronto no conoce muy bien el pensamiento de su padre, de lo importante que fue, cómo lo inmolaron. Él es como un ícono, pero hay mucha gente que no sabe. ¿Cómo lo iba a ganar de seguir esa línea? No, más que decirles quién era Luis Carlos Galán, yo quiero decirles que yo he hecho una política transparente, respetuosa, pero firme. Así he sido siempre. Por eso he tenido la capacidad de enfrentarme al carrusel en Bogotá, al carrusel del volteo de tierras, a la parapolítica. Yo, además de haber denunciado parapolíticos y gente cuestionada en la política como miembro de un partido, lo hice como periodista y me gané un premio de periodismo con un equipo del periódico del tiempo que hicimos una investigación de parapolítica. Entonces, no he tenido miedo para enfrentarme a nadie, pero lo he hecho también de manera seria, responsable, con investigaciones. De ahí sí puede ver, y todos los que lo están viendo pueden encontrar en internet, las investigaciones que he hecho sobre volteo de tierras, sobre el cartel de la contratación, la política anticorrupción que diseñé. Yo he sido consecuente con una línea de pensamiento que era innovadora, que buscaba lograr que la política fuera realmente una herramienta que le ayuda a la gente y que no es pensada para favorecer a un particular o a un político. Entonces, yo quiero invitarlos a que conozcan esa propuesta y que entiendan que mi propuesta tiene tres ejes fundamentales. Los conocerán a lo largo de la campaña. Pero uno, que les he mencionado, es el tema de la seguridad. No pensaba en un tema represivo, simplemente de decir hay que coger ladrones, sino pensaba en cómo logramos una ciudad amigable para todos. Para que las mujeres, para que los jóvenes, para que los niños se sientan seguros en Bogotá cuando salen al parque, cuando montan el transporte público. Y tengo una política enfocada en eso. Un segundo elemento fundamental es el tema ambiental, que ya mencionamos, una ciudad con un desarrollo sostenible, que pueda desarrollarse económicamente, que pueda crecer, que pueda generar actividad económica, que nos dé empleo, pero también que lo haga de manera responsable con el medio ambiente para que protejamos los elementos fundamentales que nos van a permitir tener el desarrollo a largo plazo. Y otro elemento clave que no se menciona en campaña y que voy a presentar es el tema del empleo y la actividad económica. Yo creo que la alcaldía y yo como alcalde voy a tener como prioridad una política que logre generar emprendimiento en Bogotá, oportunidades formales de empleo, que la gente tenga la posibilidad de conseguir un trabajo. Tenemos en particular a los jóvenes con grandes dificultades para encontrar trabajo. Estudian a veces y salen y no tienen cómo trabajar en lo que estudiaron y terminan haciendo otra cosa completamente distinta. Yo voy a trabajar en que lo que hace la FEDUCACIÓN se conecte con la economía. Como alcalde voy a ser un articulador de ese ejercicio entre educación y economía para que se conecten y desarrollemos el potencial que tiene esta ciudad. Entonces yo quiero apostarle a eso de manera tranquila, desde el centro, reconociendo lo que han hecho otros. Y creo que eso es lo que necesita Bogotá. No alguien que llegue de manera agresiva a descalificar a todo el mundo, a señalar que todo lo que piensa distinto a uno está equivocado, sino alguien que construya, que llegue a consensos, que saque adelante proyectos y esa es mi apuesta principal.